Música Hola Juanque Vamos a ver que onda estoy Yo Estamos viendo Los simuladores Si pueden ver si no pueden ver Nada Continúe el game Música 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 Desaparecés y aparecés a través de las paredes Por ahora hace eso Música No sé que hará Música Pasar adelante Juego con el paredes Música Ahora el único botón que sirve Es el A Es la red Después Direccional izquierdo Direccional derecho, ese otro lado Lo que utilizo Acá que hay agua Volví a litana, es malo No Oh Vamos te vale No 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 No